LA VIDA TIENE VUELTAS Y EL DESTINO QUE SON A VECES PARADÓGICOS, ALARMANTES Y MUY SORPRESIVOS. CHARLIE HA VENIDO A DEMANDAR A SU ROOM-MATE, FUE SU PAREJA, CARLOS, EXIGE QUE ESTE DESALOJE SU CASA Y ADEMÁS UNA ORDEN DE ALEJAMIENTO PARA QUE ESTE NO SE LE ACERQUE MÁS. ÉL ES ENFERMERO, UN DÍA ESTABA CERCA DE SU CASA, OYÓ BALACERAS, SE DIO CUENTA QUE A ALGUIEN LE HABÍAN DISPARADO, FUE A DARLE PRIMEROS AUSILIOS, ERA CARLOS, SE MONTÓ EN LA AMBULANCIA CON ÉL, FUE AL HOSPITAL, SE DIO CUENTA QUE NO TENÍA IDENTIFICACIÓN Y NO PODÍA LLAMAR A NINGÚN FAMILIAR Y SE FUE COMO ENCARIÑANDO CON ESTA PERSONA. ÉL DICE QUE ESTABA CONFUNDIDO EN AQUEL MOMENTO DE SU VIDA. SE ENAMORÓ DE ESTE HOMBRE, SEÑORES. EN MI OPINIÓN, FUE LO QUE OCURRIÓ. DE AHÍ SE LO LLEVÓ A SU CASA. Y LLEVAN JUNTOS SIETE AÑOS. ÉL ALEGA QUE ESTE HOMBRE LO IMITA EN TODO. PARECE QUE LO QUERÍA TANTO QUE QUERÍA HACER TODO LO QUE HACÍA ÉL. SE VESTÍA IGUAL, COMÍA LO QUE ÉL COMÍA, ETCÉ, ETCÉ. Y ÉL ESTÁ AHORA ENAMORADO DE UNA MUJER. SE FUE A REFUGIAR A LA IGLESIA. ALLÍ CONOCIÓ A UNA MUJER. Y NO QUIERE TENER NADA CON ÉL. POR ESO HA VENIDO A DESALOJARLO Y A PEDIR UNA ORDEN DE ALEJAMIENTO PARA SEPARARLO. TÚ NOS CUENTAS QUE TÚ ESTUVISTE EN PANDILLAS. QUE APARTE DE ESO, ERA DE QUIENES ABUSABAS. TENÍAS PREJUICIO Y DISCRIMINACIÓN CONTRA LA GENTE GAY. ASÍ ES. Y TÚ IBA A LOS LUGARES, A LOS CLUVES GAYS A GOLPEAR Y A MALTRATAR A LOS GAYS. Y AHÍ FUE COMO TE BALASEARON UNA NOCHE. ASÍ FUE. ESA NOCHE QUE ÉL TE ENCUENTRA, TE LLEVA AL HOSPITAL Y COMIENZA COMO APAPACHARTE, A CONSENTIRTE, COMIENZA COMO UNA RELACIÓN, PERO TÚ NO ERAS GAY. NO, NO. Y QUÉ TE PASÓ, TE CONVERTISTE EN GAY. NO, ENTONCES ME FUE A SU CASA Y YA TENÍAMOS DOS AÑOS QUE YO ESTABA EN SU CASA, ME ESTABA CUIDANDO Y UN DÍA ME METÍ A BAÑAR Y DE REPENTE MIRO QUE ALGUÉN SE METE ADENTRO Y ERA ÉL. ME EMPEZARON A JUGAR CON EL JAGÓN ATRÁS, LA ESPALDA, LAS NALGAS Y LO VOLTEÉ Y LO AGARRÉ DE CONEJITO. DISCÚLPEME, LE GUSTÓ. ¿Y A TÍ? Y PUS YO NUNCA ANDABA CON UN NOMBRE, PERO DIJE, ESO ES ALGO DIFERENTE, PERO SENTÍ EL AMOR DE AMISTAD Y DE AMIGOS. AHÍ FUE DONDE ME ENCARIÉ CON ÉL. HACE TRES MESES CONECIÓ UNA PERRA, DISCÚLPEME. OK. Y AHÍ FUE DONDE TODO CAMBIÓ. PORQUE ESTÁBAS TÚ, ESTÁBAS FELIZ. YO ESTÁBAMOS BIEN, ESTÁBAMOS BIEN. ÉL ME LLEVABA Y ME LLEVABA A LA TIENDA, ME COMPRABA ROPA. ESTA ROPA YO NUNCA LA USABA. DOCTORA POLO, YO LE PUEDO ASEGURAR QUE ÉL... POR QUÉ TE VESTÍAS IGUAL QUE ÉL? SABES QUE YO CUANDO ME EVALUACIÓN ME MOVÍ TODO MI AMBIENTE QUE PENÍ TODA MI ROPA. YO NO TENÍA NADA. ÉL ME COMPRÓ TODO. TODO LO QUE TENGO ES PORQUE ÉL ME LO COMPRÓ. O SEA QUE ÉL EL QUE TE COMPRE LA ROPA IGUAL QUE LA DE ÉL. ESO ES MENTIRA, DOCTORA POLO, TOTALMENTE MENTIRA. MIRE, DOCTORA, ESTO ME QUEDABA. YA NO ME QUEDA. PORQUE ES UNA VACA, ES UNA MARRANA. ÉL ME DICÍA QUE LE COCINABA, QUE COMIERA MUCHO PORQUE ME QUERÍA TENER GORDITO. ¿TE DECÍA ÉL? ÉL ME DICÍA ESO. Y DESPUÉS ME DICÍA QUE QUERÍA QUE LO RELLENARA A ÉL. SÍ, SÍ, YA, YO ENTIENDO. ENTONCES, AHÍ EMPEZÓ BIEN. YO TENGO Siete AÑOS QUE ESTOY CON ÉL. CUANDO ÉL LE VIENO CON ESTA MUCHECHA QUE QUERÍA CONDAR CON ÉL, YO INVESTIGUÉ, PORQUE YA TENGO Siete AÑOS DE MI VIDA. ÉL ME DICÍA QUE NO TRABAJARA, QUE ÉL IBA A TRABAJAR, ÉL ME IBA A SOPORTAR, ÉL IBA A TENER TODO PARA MÍ. ÉL ERA COMO ESCLAVO. SÍ, COMO ESCLAVO. Y SABES QUE YO HICE UNA INVESTIGACIÓN INVESTIGACIÓN Y ENCONTRÓ UNA LEY. TENGO Siete AÑOS CON ÉL. Y SI QUIERE QUE ME VAYA QUE ME DÉ ALIMONI, DORATION ALIMONI. PERO USTEDES SE CASARON. NO, PERO Siete AÑOS DE MI VIDA HACE NADA. YO NO TENGO NADA Y NO TENGO NADA. AH, TÚ QUIERES PALIMONI. PALIMONI, YES. PALIMONI, ES LO QUE TÚ QUIERES. APARTE DE QUE LO AYUDÉ EL RATERO. O SEA, CUANDO LAS PERSONAS HAN VIVIDO JUNTOS, PERO NUNCA SE HAN CASADO, PERO HAN VIVIDO COMO PAREJA, ESTA DEMANDA, ESTA ACCIÓN LEGAL EXISTIÓ EN CALIFORNIA MUCHO TIEMPO, EN OTROS ESTADOS, EN LA FLORIDA NUNCA EXISTIÓ, NUNCA SE LE DIO VALOR. TÚ QUIERES PALIMONI PARA TÚ PODERTE IR. MIRA, DOCTORA, Siete AÑOS DE MI VIDA LE DI TODO, LE DI TODO ESTE AMOR. SÍ, TODO ESTE AMOR. ¿Y SABES QUÉ? Y DE ÚLTIMO, ¿SABES QUE HIZO? ME TRATA COMO BASURA, ME QUIERE SACAR EN SU CASA, NO ES JUSTO, PORQUE SOMOS UNA MUJER. CÁLLATE, CHAPARRITO, CÁLLATE. PERFECTO, OK. ¿QUÉ EVIDENCIA? ¿ME TRAES ALGUNA EVIDENCIA? LE TENGO EVIDENCIA Y LE TENGO UNA PERSONA PARA QUE ESO. UN TESTIGO. ¿QUIERES MIER LA EVIDENCIA QUE TENGO TODO LO QUE ME COMPRÓ? BUENO, A VER, ENSÉÑAME QUE TIENES AHÍ. TENGO FOTOS, DOCTORA, MIRE. SÍ, A VER. DOCTORA POLO, ESTÁ MINTIENDO. MENTIRA, SON LA VIEJA QUE TIENES ALLÁ EN LA INGLESIA. MIRENCIA, AH, PERO TIENES TU ROPITA, ¿TODO LA TIENES AHÍ? TODO ESO ME ROBA, DOCTORA POLO. MIRE, DOCTORA, ESTOS SON MÍOS. AY, QUÉ LINDOS. MIRA LOS, ESTOY VIENDO LA FOTO DE LOS. Y ESTOS SON DE ÉL. AY, QUÉ LINDOS, IGUALITOS LOS DOS. Y ESA FOTO FUE HACE DOS SEMANAS, DOCTORA, DÉSE CUENTA, Y TENÍ TRES MESES CON ESA VIEJA QUE NO CONOZCO YO. CLARO. MIRA LOS DOS QUÉ MONOS CON SUS LADINITAS. MIRA LOS ZAPATOS. IGUALITOS LOS ZAPATOS. ESTOS YO NOS LOS COMPRABA, YO LOS ECHO LOS USAMOS. SE MIENEN COMO EN ÉL, DOCTORA. NO. CLARO QUE NO. MIRE, ÉL ME CAMBIÓ A MÍ. MIRALO A ÉL VISTIÉNDOTE ALLÍ. MÁS PORQUE SE DE CUENTA. AY, QUÉ MONOS ESTÁN. AY, LINDÍSIMO. QUÉ SEXY. MIRE. QUIÉN LOS VE A USTEDES QUE SEXY CON ESO. OK. VAMOS A HACER UN CORTO RECESO. ÉL TRAE TESTIGOS. ¿TÚ TIENES TESTIGOS? YO TENGO TESTIGOS, DONTRARAPOLO QUE YO NO SOY GAY. PERFECTOS. MUY BIEN. A LA VUELTA RECIBIMOS LOS TESTIGOS DEL CASO. NO SE VAYAN. REGRESAMOS ENSEGUIDA CON LOS NOVIECITOS GEMELOS. QUÉ LINDOS. Y A TI NO TE MOLESTA ESTAR CON UN HOMBRE QUE TIENE UNA TRAYICTORIA TAN... NO, ES QUE ÉL NO ES GAY. ÉL NO ES GAY. ¿TÓMO SE COMPORTAN LOS GAY? EXPLÍCAME. ASÍ. ASÍ. LE HIZO ASÍ, MIRA. YO LO OÍ. NO, YO NO ME VISTO IGUAL QUE ÉL. ÉL SE VISTO IGUAL QUE YO. ¿ÉL SE VISTO IGUAL QUE TÚ? A VECES. A VECES. ¿ERES UNA VAGA QUE NO TE VES, MARRANO? CÁLLATE, CHULA, TÚ CÁLLATE. CÁLLATE, CHULA. CÁLLATE, CHULITA. CASO CERRADO.